Y tenemos acción en los pesos pesados. Aquí está. Y se inicia. Y eso es para no espabilar. Aquí cualquier cosa puede pasar. Atentos los luchadores. Gina Badia con su guardia. Característica de boxeo. Tratando de conectar. Y vemos a Juan Camilo Guadrón. Cambiando el juego. Guadrón y se echa a su rival encima. Mal derribo. Muy mal derribo. Vemos a Badia conectando la parte lateral. Juan Camilo Guadrón que está cortando distancia para evitar los golpes. ¡Upa! Está conectando los golpes. Tiene que defender. Tiene que defender bien esa posición. Guadrón. Que se ponga de pie rápido. Si no, la roca lo va a acabar. Lo tiene contra la pierna. Intentando derribar. Y sigue golpeando a Badia. Sobre los costados de Guadrón, René. Tal vez se equivocó inicialmente en el tren de pelea. Porque conocemos más a Guadrón como un hombre peleador. Y parece que está reventado. Está cortado, Guadrón. Claro. Y hay sangre en la lona. Está sangrando, Guadrón. No hemos visto dónde tiene el corte. Pero sí, está sangrando. Por supuesto. Y sigue la técnica de Guadrón tratando de llevarlo al piso. A Badia defendiendo la posición. Y va a quedar en monte allí, Mabadia. Va en monte y está buscando. Gran Lampausos. Y sabe que Guadrón está cortado. Y está aprovechando la situación. Se tiene que parar, Guadrón. Se tiene que parar, Guadrón. Lo más rápido posible. ¡Upa! Tremenda patada por parte de Badia. Hemos a Guadrón concentrado nuevamente. Buen jab. Buen jab. Y se ríe, se ríe, Guadrón. Y se ríe y le dice, ven, pégame. Está defendiendo. Buscando el run on pound, Gina Badia. Dominante la roca. Arriba en el piso. Lo mira Juan Guadrón y se ríe. Esta es una división de pesos pesados en el que el oxígeno tiene que tratar de aprovecharlo la mayor cantidad de tiempo posible. Claro. Más peso, más difícil mover cada músculo, ¿no? Cada golpe cuenta, cada patada cuenta. Y cualquier golpe puede definir un combate. Parece que la sangre la emana de su boca. Porque no lo vemos cortado. No, no se le ve un corte contundente a Guadrón. No está conectando Gina Badia esos golpes. No son golpes certeros. Y ahí se puede cansar. Pero tiene que defenderse, Guadrón. Si no, el juez va a detener el compromiso. Ahí está. Cambia la posición, Juan. Se tiene que parar, tiene que plantar los pies sobre el piso y pararse antes que su rival. Debe cambiar la estrategia a Guadrón. Debe seguir golpeando arriba. Ya vio que en el piso Gina Badia está conectando la mayor cantidad de golpes. Pero no lo ha hecho. Porque comenzando el combate soltó su primera mano y luego fue a buscarlo para tumbarlo realmente a la lona. Y cuando se pudo levantar nuevamente lo fue a trabajar abajo. O sea, no está buscando el tren de pelea. No se siente cómodo. No sé si la estrategia puede ser distinta o diferente. Pero hasta el momento la ventaja la tiene sin lugar a dudas a Badia. Así es, René. Y vemos nuevamente a Badia conectando. Vemos a Guadrón al parecer tomando aire y defendiendo la posición vagamente. Las manos de Badia muy... Bueno, no diría que suaves porque suaves no son. Pero realmente muy lentas. No son movimientos rápidos. Cuando estás ahí en posición de ventaja en el Grand Ampau no puedes tirar golpes como loco. Tienes que saber medir los espacios y tirar golpes que realmente entren a tu rival. Como esos que están entrando a la zona media. Sigue a Badia conectando. Sigue a Badia conectando. Y Guadrón al parecer intenta reaccionar nuevamente. Pero está dominando el espro a la Guadrón y impide que Guadrón se coloque de pie. La mano a Badia llega más bien sobre el rostro. Muy poco lo busca sobre la zona hepática. Y muy bien Carlos Barreto. Él dice vamos muchachos levántense y al parecer le puede descontar un punto. Le descuenta un punto en las tarjetas y esto le va a quitar el round. El round que viene ganando al parecer ya se le va al piso con ese punto que le acaban de quitar. Sí. Y no está muy contento Jim. Y la gente no está contenta con lo que está viendo. ¡Qué manazo! Y parece que lo tiene. ¡Qué bueno! Está conectando Juan Camilo a Guadrón. Y Aguadrón intenta recuperarse. Y esto se va al toma y dame Andrés. ¡Qué buena mano derecha! Y ahí está el poder de los pesos pesados. Ahí está Juan Camilo a Guadrón conectando derecha, izquierda. Upper cap haciendo efecto y Aguadrón no se está defendiendo. Y Aguadrón no se rinde. Aguadrón no se va a arreglar. Tiene que seguir Juan Camilo a Guadrón conectando. Y el juez atento a los compromisos, René. Esta es la zona de confort de Guadrón. Lo habíamos advertido, lo habíamos dicho. Aquí tenía que trabajar de pie y no buscando realmente la lona. Aquí lo está conectando muy bien. Guadrón a Badía. Y está reaccionando, está reaccionando a Badía. ¡Uy, qué buena esquiva! Y le dice, dame, dame. Y se ríe, Guadrón. Tremendo combate de esos pesos pesados que estamos viendo. Muy buen cabeceo. Sigue atacando, sigue atacando a Badía. Pero Guadrón viene y le responde. Guadrón se ríe. Y se ríe. Parece que está mofándose de su oponente. Le dice, ven, pégame. Y con la guardia abajo, están boxeando los dos. Tremenda pelea de boxeos. Está alcanzado, golpe de rodilla. Y Guadrón le dice, eso no me hizo nada. Tremendo recto. 10 segundos. 10 segundos para finalizar el round. La mano derecha de Guadrón puede noquear allí. Y ahí se van con el toma y dame nuevamente, René. Claro, una mano derecha en reiteradas oportunidades. Ha colocado en mal estado al peleador Badía. Tremendo round. Tremendo round que estamos viendo en esta noche, compañeros. André, René. El público está de pie y no lo puede creer. Esto fue lo que la gente vino a ver. Vemos la repetición nuevamente. No hay una persona sentada en su silla. Todo el mundo de pie para ver este gran combate. Emocionante. Mucha adrenalina entre esos pesos. Esos pesados. Pensamos que era totalmente de Jim Abadía. Este es el momento. Y mire, esta mano derecha. El cruzado. Esa mano derecha hace rehusar, inclusive, un poco el combate a Badía. Esa es la mano. Cambió totalmente. Cambió totalmente el rumbo del round. Era para Jim Abadía. Hubo un rodillazo ilegal en el piso. Y la cambió totalmente Guadrón. El primer round es para Juan Guadrón. Bueno, hay algo que no podemos pasar por alto. Carlos Barreto, el árbitro de la pelea, está insistiendo en la esquina. De el peleador Abadía algo. Algo le incomoda al árbitro. Algo no está haciendo correctamente Jim Abadía. Y ya ha ido realmente a recriminar en lo puntual. Carlos Barreto es el árbitro de la pelea. Un trabajo impecable hasta el momento del juez central del compromiso. Y bueno, nada más que decir. Estamos viendo un gran espectáculo aquí en Barranquilla. Y recuerden que pueden taggear su sintonía a través de numerales FC por Wynn. En un canal, una transmisión exclusiva de Wynn Sport. El canal que todos queremos. No podemos cuantificar cuánta gente en este momento nos está observando porque son muchísimos los mensajes. Escuche la barra del tiburón. Y el rostro de Juan Camilo Guadrón. Magullado pero lleno de fuerza, lleno de coraje. Emana mucha sangre Guadrón de las fosas nasales. Básicamente, entre su boca y las fosas nasales. Siempre será el enemigo del público aquí en Barranquilla. Jim Abadía por ese polémico incidente en ese FC11 contra Cervanto Aguilar. Donde terminó el combate por knockout y quiso seguir golpeándolo, Juan. Señores televidentes, hay acción. Segundo round de la pelea. Está conectando Guadrón los golpes. Ahí está, tremendo derechazo. Y está conectando todos los golpes que está tirando Guadrón. Están haciendo efecto. Abadía intenta esquivar, intenta hacer la finta. Responde con el 1-2. Juan Camilo le responde nuevamente. Buen jab, muy buen jab de Jim. Tremendo combate que estamos viendo esta noche. Ahí está el upper cup, rodilla. Juan Camilo Guadrón defiende. Intenta un puño volado, cruzado. Impostando nuevamente con el jab. Hay mejor distancia de Guadrón sobre Abadía. Mejor distancia. Y le dice, ven, pégame, pégame. Miren lo que está haciendo. Miren lo que estamos viendo. Miren lo que está haciendo. Y Abadía le dice, vamos que yo aguanto. No, qué pelea. Pelea de titanes, pelea de titanes que estamos viendo esta noche. Y le dice, lo reta nuevamente. Lo reta que le pegue nuevamente. Pégame, le dice Jim, pégame. Guau, tremendo resbalón por parte de Guadrón. Pero Abadía le dice, tranquilo, levántate. Guau, guau, guau. No, realmente no es una pelea legal, pero lo paró. Lo paró Carlos Barreto. Y dice que no hay más acción. Vamos, qué decisión toma el juez. Hay mucha sangre en el rostro. Un punto menos. De Juan Guadrón de Santa Marta. ¿Qué decisión está tomando el juez en este momento? Que hizo algo incorrecto, ¿no? Sí, claro. Ya detenido inicialmente. Está deteniendo el combate para que Juan Camilo Guadrón sea detenido. Pero no sabemos cuál es la decisión final que ha tomado el juez central del compromiso, Carlos Barreto. Bueno, parece que le quitó un punto a Jim Abadía. Otro punto más. Y mira el rostro de Juan Camilo Guadrón. Y obliga a la detención del combate para una revisión médica. Pero hay un momento en este segundo asalto que realmente vale la pena analizar. La forma como finalmente Abadía le dice a Guadrón, tu golpe no lo siento. Y comenzó a conectarlo Juan Grón y la verdad es que parecía que no lo sintiera. Se acabó, parece ser que el combate se acabó. Vamos a ver qué está pasando en la jaula. Ahí está en pantalla Jim. Juan Guadrón muy lastimado en su rostro. Ematova en la parte, digamos, lateral. Y un plano bellísimo de Trucupey. Y ahí tenemos la imagen de Jim Abadía de la ciudad de Barranquilla. Profesor Rada es el hombre que atiende a Juan Guadrón de Santa Marta. Transmite el canal Wingsports. El canal que todos queremos con estas emociones. Hemos tenido realmente una muy buena pelea. El combate termina por un golpe ilegal. Van a dar el veredicto oficial con ustedes, la voz de Sergio García. Damas y caballeros, en esta pelea, categoría peso pesado, el referee ha descalificado por golpes ilegales a Jim Abadía. Por lo tanto, el ganador es John Guadrón. Hay que estar muy frío en la cabeza, ¿no? Para no hacer las cosas que finalmente hizo Abadía y lo llevan como perdedor en este segundo asalto. Ya le habían llamado la atención, ya le habían quitado puntos. Vamos entonces con Juan Fábrega, nuestro compañero, en el diálogo con el ganador, Juan Guadrón de Santa Marta, el tiburón. Juan Camilo, una lucha muy difícil la de esta noche. Sí, bastante difícil, pero vine bien preparado para recibir cualquier castigo. Yo vine a ganar fuera como fuera. Al final te llevaste a la victoria. Una serie de golpes ilegales. De pronto no fue el tipo de victoria que querías llevarte, pero al final la victoria fue tuya. Sí, fueron varios golpes. El jueves... Bueno, se dio la pelea así, pero pudimos ganar, creo que lo importante. ¿Qué viene para Juan Camilo Guadrón en SFC? Yo vine a ser campeón. ¿Un mensaje para Abadía? No, cuando quiera volvemos a pelear. Va a estar listo siempre. ¡Van victoria, Juan Camilo! Estas victorias para mi familia. El equipo de entrenamiento que me vino a visitar. ¡Fuerza, fuerza!